Escucha lo que voy a decir Estoy tan cansada de ti Es que te acostumbraste a mí Y preguntas por qué me fui Tú creyendo que tienes la razón No valoras lo que yo te doy Buscas siempre a otras pero Aún esperas quedarte conmigo y no No trates de controlarme Que sola quiero quedarme Juro que se te hizo tarde Ahora la mala soy yo Ahora la mala soy yo Ahora yo soy la mala Ahora yo soy la mala Tú piensas que yo sin ti no puedo Que no podré resistirme a tu cuerpo Presta atención nunca fuiste mi dueño Jamás dependí de ti que quede claro Ahora te hace pasar por la víctima lo veo Cuando tus amigos me señalan con el dedo Porque no le dices la verdad de todo el cuento Y resulta que ahora la mala soy yo No, no, no Ahora la mala es tu vida No, no, no No, no Ahora yo soy la mala Ahora yo soy la mala No, no, no No, no, no Tú, creyendo que tienes la razón No valoras lo que yo te doy Buscas siempre a otras, pero No esperas quedarte conmigo y no No trates de controlarme Que sola quiero quedarme Juro que se te hizo tarde Ahora la mala soy yo Ahora la mala soy yo Ahora yo soy la mala Ahora yo soy la mala Diablo, chéli Diablo, chéli Obviamente chéli Diablo, chéli